Creo que está bueno porque nos van orientando desde ahora, así vamos teniendo una idea de lo que queremos seguir y qué plan de estudio nos dan cada universidad y cuál nos conviene a cada uno de nosotros como estudiantes. ¿Ya sabes más o menos qué vas a estudiar? Sí, estaba viendo enfermería, entonces está muy bueno y nos van diciendo qué programa y cuánta duración de año y cómo te puedes escribir, está muy bueno eso para tener una idea ya desde ahora. ¿Te parece que la ciudad de Posadas tiene mucha oferta estudiantil para que los chicos se queden acá, estudien acá y no se basan a otros lados? Sí, tiene muchísima oferta y también tiene muchos beneficios para los estudiantes y está bueno eso. Este expo es muy creativo, está muy bueno en general, puede tener un buen espacio, todo eso. ¿Y más o menos ya sabes qué vas a elegir, qué carrera seguir? Sí, tengo pensado estudiar Recursión Física. ¿Y te gusta que acá te muestren una forma más fácil qué oferta acá de mi calle en la ciudad de Posadas? Sí, hay muchas ofertas y está muy bueno que hagan esto por tener más facilidad de llegar a estudiar algo. Me gusta demasiado la motivación que nos están dando, tanto proponiéndonos juegos, dándonos charlas, como que lo hacen de una forma más interactiva que nos motiva más a interesarnos, a querer estudiar y a poder elegir qué hacer en el futuro. ¿Ya sabes más o menos qué vas a hacer en tu futuro? Sí, quiero estudiar licenciatura en Ciencias Sociales. Lamentablemente no me quedo acá, pero creo que Posadas está creciendo demasiado y hubiese sido una muy buena opción. Justamente esto que decís, ¿no? Está bueno que la ciudad tiene mucha oferta académica para que los chicos que encuentran su carrera se queden aquí y no se vayan. ¿Cómo pensás esto, no? De que el posadeño, el misionero siga estudiando en su provincia. Creo que abre muchas oportunidades, tanto a gente del interior como a los de Posadas. Por ahí antes teníamos solo dos opciones, una pública y una privada y ahora se abre mucho más. Algunos tienen la oportunidad de irse y se van por otras cuestiones, pero aquel que no puede y no tiene la oportunidad tiene para elegir acá entre varias instituciones y eso está buenísimo. Lo veo bien para informarse acerca de lo que uno necesite para poder decir bien qué carrera estudiar en un futuro. Yo, por ejemplo, ya decidí que voy a estudiar en la UNAM, entonces vine a preguntar el tema bien de dónde puedo ver los albergues y eso para poder irme a estudiar allá. ¿Las inscripciones también te acercan un poco todos esos trámites? Sí, te ayudan a también saber dónde tenés que buscar porque por ahí con el tema de los QR ahora es más fácil porque vos los escaneás con el celular y ya es mucho más fácil inscribirse y todo. Bueno, ¿y cómo ves esto que hay casi 210 carreras en la ciudad? ¿Una oferta en donde invita al misionero, al posadeño a quedarse aquí en la ciudad y a estudiar aquí? La verdad, yo antes no sabía que había tantas carreras, cuando llegué acá y vi tantos puestos, yo me esperaba que sea un poco más chico, me voy a mentir y me sorprendió que haya tantas carreras y tan interesantes. Entonces, estuve mirando, están buenas las carreras, pero de lo que a mí me interesa son pocas por ahí las que me interesaría estudiar, ¿no? Pero hay muchas opciones para el resto. Sí, hay muchas opciones que si uno quiere estudiar, tiene para estudiar acá. Bueno, me parece excelente, muy lindo todo, las universidades, todo lo que ofrecen, las ofertas económicas, todo está muy bien, muy bien, muy lindo. Hemos visto cómo está organizado todo esto, muy organizado, estamos viendo algunas carreras, todo lo que hemos visto, nos ha parecido muy bueno. ¿Ya sabés qué vas a estudiar? Y estoy por estudiar profesorado de inglés el año que viene, son pocas las universidades que tienen esta carrera, pero muy específicas son. Julián, también, ¿sabías que habían tantas carreras, 210 carreras para estudiar acá? No, no sabía. Bueno, ¿y qué te parece que tenga tanta oferta universitaria en la ciudad de Posadas? No, hay que estar re bien, sí, porque tener más carreras para estudiar. ¿Vos no sabés qué vas a estudiar? Sí, un profesorado, todavía no sé qué, pero quiero estudiar un profesorado. ¿Y te interesa este espacio que brindan para ustedes, para tus compañeros también, que capaz no saben qué estudiar? Sí, está bueno, sí, pero lástima que hizo mucho calor hoy. Bueno, pero les dieron gorras, eso también los incentiva a venir. Sí, también, sí, pero sufrimos mucho igual. Caminamos un montón y sufrimos un montón. Sufrimos igual, caminamos y nos mató todo.